Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te elevo mi voz en este momento. En tu infinita bondad, te doy gracias por la vida que me has dado, por la belleza del mundo que me rodea, y por las bendiciones que recibimos día a día. Con humildad, te pido que guíes mis pasos en este camino de la vida. Dame sabiduría para tomar decisiones acertadas, fuerza para superar los desafíos que se presenten, y compasión para amar a mis semejantes como a mí mismo. Te ruego por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Concede consuelo a los que sufren y esperanza a los que han perdido la fe. Que tu amor y tu misericordia abunden en este mundo, y que podamos ser instrumentos de tu paz y tu comprensión. Perdónanos por nuestros errores y flaquezas, y ayúdanos a aprender de ellos. Fortalece nuestra fe, y haznos conscientes de tu presencia en cada momento de nuestras vidas. En tus manos, confío mi camino y mis sueños. Que tu voluntad se cumpla en mi vida, y que tu luz ilumine mi camino. Amén.